Archivos Miedo ¿Quién es realmente eso? Pennywise El divertido payaso Pennywise, alias el señor Bob Gray, realmente eso, es el protagonista de una novela que lleva su nombre, cambiante en su forma y en su aspecto, capaz de leer las mentes y los miedos, hábil en proyectar las imágenes que desea dar a quien va a capturar, listo para alimentarse de seres vivos, preferiblemente de niños, cuyos miedos son muy sencillos de elaborar, y después dormir durante casi 3 décadas, hasta que vuelva a despertar, para alimentarse y saciarse, cumpliendo así un ciclo que no tiene fin. Eso, aparentemente salió de un vacío cercano al universo, un lugar llamado el Macrocosmos, el ser no tiene un nombre definido, pero el reclama Pennywise como su verdadero nombre, aunque en ciertas ocasiones es llamado como Bob Gray, también la verdadera forma de eso nunca ha sido vista, Aunque, la forma final de eso en el mundo físico, es el de una gigante escaraña, pero esto puede ser solo una ilusión, y es que eso, es capaz de cambiar de forma, alimentándose del terror que producen sus víctimas, la forma que más utiliza eso, es la de Pennywise, el payaso bailarín, pero puede tomar la forma de los peores temores de aquellos a quienes ataca, Es por eso, que cada uno de los chicos lo recuerda de forma distinta, una momia, un leproso, chicos muertos, o un pájaro. Su forma real, existe en un mundo muy lejano llamado Fuegos Fatos, el cual podría ser un lugar maldito, ya que el que llegue a los Fuegos Fatos, se convertirá en un ser eterno, y vivirá en esa infinita oscuridad, como un demente para toda la eternidad. El enemigo natural de eso, es la Tortuga, otro antiguo ser del macrocosmos, que vomitó el universo, eso junto con la Tortuga, fueron creados por alguien a quien llaman el otro. La Tortuga, es la fuerza opuesta a eso, es el poder contrario, esa fuerza, es la unión de los perdedores, además, les da fuerza para enfrentarse contra eso, y para destruirlo. La Tortuga, es una entidad que está ahí, y que todos los integrantes del Club de los Perdedores, la han visto, y la han sentido, de una forma, o de otra. Ahora bien, eso llegó a la Tierra en un enorme cataclismo muy parecido a un impacto de asteroide. Richie y Mike, vieron en una visión de humo como eso llegaba a la Tierra, y se situaba donde años después, se levantaría el pueblo de Derry en Maine, durante millones de años. Eso estuvo esperando la llegada de los seres humanos, ya que él sabía que llegaría a partir de ahí. Adoptó un ciclo de invernación, despertando aproximadamente cada 27 o 30 años. Cuando eso despierta, ocurre una gran ola de violencia, y otra más, cuando eso vuelve a su invernación. Las etapas en las que eso ha despertado son las siguientes. De 1715 a 1716, eso despertó. De 1740 a 1743, eso despierta, y el terror culmina, con la desaparición de 300 colonos en el poblado de Derry. Entre 1769 y 1770, eso despierta. En 1851, eso despierta, cuando un hombre llamado John Markson envenena a su familia, y se suicida al ingerir un hongo venenoso. En 1876-1879, eso despierta, cuando al volver de su invernación, fueron encontrados muertos un grupo de leñadores. 1904-1906, eso despierta, cuando un leñador llamado Claude, asesinó a varios hombres en un bar con un H. Eso volvió a su invernación, cuando explotó la fundición de Kitchener, muriendo 108 personas. 88 eran niños, que andaban en el lugar buscando huevos de pascua. 1924-1930, eso despierta, cuando un grupo de gángster conocido como la pandilla de Bradley, fueron tiroteados por varios ciudadanos de Derry. Eso regresa a su invernación, cuando una legión de gente blanca de Derry, quemaron el club nocturno de la Armada Afroamericana, 1957-1958. Eso despierta, y ocurren varios asesinatos en Derry, el más conocido fue el de George. Después, eso enfrenta a los perdedores, y es forzado a invernar prematuramente por el enfrentamiento con los perdedores, encabezados por Bill, en el rito de Shoot, 1984-1985. Eso despierta, después de que tres jóvenes homofóbicos, atacan a una pareja homosexual. Eso, finalmente es destruido por el adulto Bill, en el segundo ritual de Shoot, esta vez, con la ayuda de Richie. Pero eso no es todo, ya que entre cada época en que eso despierta, una serie de desapariciones y asesinatos de niños ocurren, y nunca son resueltos. Lo extraño, es que a lo largo del tiempo, nadie parece recordar la ola de ataques del ciclo anterior. Las autoridades ofrecen explicaciones que, sin importar lo simple o descabellado que parezcan, el libro explica el por qué estos hechos no son reportados a las noticias. Ya que no importa lo horrible que sean los asesinatos, no se reporta nada de lo que sucede en este pequeño pueblo. Sin embargo, la razón que nos da el libro del por qué no hay noticias de los crímenes, va más lejos de lo siniestro. Es que, eso no lo permite. Es más, eso toma el control sobre Derry, y es capaz de escribir la historia del pueblo, y así los horrores y las atrocidades. Han sido ignoradas a la larga, y así, eso queda libre de ser objeto de investigación. Bill, uno de los personajes principales del libro, asegura que estas cosas pasan porque eso es parte de Derry, o porque Derry es parte de eso. Y está tan conectado con el pueblo, que su muerte, en el segundo ritual de Shud, ocasiona una tormenta y una inundación, que terminará destruyendo el mismo centro de Derry. Ahora bien, ¿qué es el ritual de Shud, con el cual se puede destruir a eso? Bueno, es una batalla psíquica, en la que las dos fuerzas luchan con su ingenio. Y es que lo que crees, es lo más importante. Los niños, creen que la plata tiene habilidades sobrenaturales, como se ve en numerosas películas de monstruos. Y así la creencia, se vuelve realidad. Y es así como Beverly, que es buena con una resortera, daña a eso, cuando le dispara un pedazo de plata en su cráneo. Pero, fue finalmente destruido, en el segundo ritual de Shud. Ahora bien, existe una segunda teoría, y es que, no lo mataron usando su imaginación, ya que en el libro dice. Entonces, eso tuvo miedo. Miedo al saber que no era inmortal e omnipotente, como él creía. Miedo al saber que estaba obligado a sufrir las debilidades de sus transformaciones. Es decir, eso tenía las debilidades del ser en el que él se transformaba. Ahora bien, algunos datos extra. Eso fue inspirado en un asesino real apodado, el payaso asesino, que se disfrazaba de esta singular manera. Este hombre era John Wayne Gassi Jr., un asesino en serie estadounidense, que violó y mató a 33 hombres jóvenes, entre 1972 y 1978. Se le llamó el payaso asesino, porque hacía servicios sociales en desfiles y fiestas de niños, vestido de payaso. Y es así que se hacía llamar Pogo el Payaso, personaje que él mismo creó John Wayne. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Según las leyendas, sus últimas palabras, que revelan su personalidad y su no arrepentimiento por sus crímenes, fueron. Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El estado me está asesinando. Vésenme el c***o, nunca sabrán dónde están los otros. Ahora bien, regresando a eso, Pennywise podría ser hembra. Pues cuando los perdedores le enfrentan en 1958, Stan Uris se da cuenta que podría estar preñada, y que tiene huevos, y por eso les dice que tienen que volver. Increíblemente, el libro fue dedicado a los hijos de Stephen King, aunque la historia tiene bastante sangre. La frase, todos flotan, surgió porque las víctimas de la criatura permanecían en el techo de su cueva atados por telarañas. La parte de la historia donde se inunde el pueblo, está inspirado en el hecho que cuando era niño, el escritor en su pueblo también sufrió una terrible inundación para algunos. La forma de payaso no es la favorita de eso, sino más bien, la que más facilidad y poder le da para acercarse a sus víctimas. Pues así, al tenerlas tan cerca, y poder asegurarse de que no huirán, eso se transforma en los miedos de las personas, para poder gozar y alimentarse. Desde que se publicó la novela de It, han surgido muchas dudas sobre si en verdad Pennywise murió a mano del Club de los Perdedores, ya que en una novela más reciente de King titulada El Cazador de Sueños, aparece en una placa de Derry el mensaje, escrito con graffiti, Pennywise vive. Aunque algunos aseguran que It escribió el mensaje tras su primera derrota ante los perdedores en 1958. Aún así, la teoría más aceptada es que eso sí ha sido destruido definitivamente, pues en la novela del 2010, todo oscuro, sin estrellas, en el epílogo, King confirma su muerte con la frase, hogar del difunto y no llorado Pennywise, haciendo referencia a Derry. Ahora sí suscríbete a Archivos Miedo, además conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes, Tu Cosmópolis. Te prometo, te va a encantar. Yo soy Marco Antonio C, y esto es Archivos Miedo. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Gracias. Gracias.